Oye, pues nada, recordaros que es la sexta de las sesiones que hemos tenido pues online, que estoy deseando ir a veros presencialmente, que esto de hacerlo online siempre crea un poquito de barreras. Y bueno, oye, que entiendo que después de verano hay que retomar las cosas y a todos tenemos la agenda. Yo tengo la agenda de locos este mes de septiembre, pues para que yo he estado como un mes y medio por ahí medio desconectado. Pero bueno, oye, con toda la ilusión del mundo voy a intentar compartir con vosotros media ocena de ideas. Todas las ideas de estas, hombre, pues en parte las he visto, en parte las he leído, en parte las he hecho. Y como siempre, ojalá pues sea un motivo para que digáis, oye, a mí esto me gusta más, a mí esto me gusta menos, a mí esto me sirve, a mí esto no me sirve. Porque yo mi experiencia es que lo divertido, lo interesante es cuando hay esa conversación, que sí, yo soy el encargado de crear el contexto para que se dé, pero que claro, vosotros necesito que me acompañéis y que también pues vayáis. Por tanto, cualquier comentario en cualquier momento, súper welcome. Bueno, pues venga, oye, cultura-empresa, tú, qué interesante, porque, jo, cultura-empresa, como bien sabéis, pues tiene que ver mucho con conductas. O sea, ¿qué es cultura? Pues oye, al final es el perfil de conductas dominantes en tu casa. Claro, pues cambiar conductas de gente, pues no sé si es algo épico, pero difícil es, ¿eh? Porque en teoría, como bien sabéis, pues las conductas son producto, pues de quejo, pues te metes en psicología, te metes en la vida, de lo que es, pues las creencias, te metes en lo que son los paradigmas, total. O sea, te metes en un tema muy bonito, porque claro, antes de las conductas lo que hay son emociones y antes de las emociones lo que hay son, pues creencias, percepciones, etc. Bueno, oye, difícil, pero a la vez como es tan importante para ejecutar estrategias, pues es que os toque, os gusta o no os guste, nos gusta o no nos guste, pues nos tenemos que ocupar de las conductas, de los perfiles de conductas, de los estándares, pues que en nuestra casa pues tienden a ser los, un poco los perfiles dominantes. Bueno, a este señor lo conocí en Estados Unidos hace, pues treinta y tantos años, él acababa el doctorado, yo lo empezaba, él pues acabó en INSEAD, yo pues me fui al IESE, y después acabó en London Business School, el pobre cogió un cáncer y pues ahora debió morir hace tres o cuatro años. Trabajaba en temas de política empresa, pero claro, oye, temas de estrategia y también temas de ejecución, con lo cual se ocupaba también de temas de ejecución, ¿no? Y le oí hace años esta definición de lo que es cultura que me gustó, que es decir, oye, al final la cultura es un poco el aire que se respira. Es una metáfora que, pues que al final es que condiciona mucho cómo la gente se comporta. Y entonces, pum, rápidamente conecté con una cosa que me pasó hace años. En el IESE escribí un caso, pues sobre la fábrica que tiene Peugeot en Madrid, pues que es una fábrica heredada de Barreros, de este, es decir, de Barreros, creo que se llamaba, y por tanto, pues oye, bueno, entonces me contaba el director industrial que curiosamente era el hermano de Camilo José Cela, o sea, se llama José Luis Cela, o sea, por tanto, un tío culto, interesante, etcétera, que él como joven ingeniero se había quedado un poco asustado, en el sentido bueno de la expresión, de su experiencia que había tenido, pues en fábricas españolas en los años 60, pues cuando él empezó a trabajar, supongo, 60 y tantos o 70, de operarios españoles que en el contexto de una fábrica en España, hablaba de la fábrica Barreros, pues eran un desastre en calidad, eran un desastre, bueno, desastre, pues eran poco productivos, poco cuidadosos de la calidad, de mal humor, tal, 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 tal. Y como algunos de ellos, pues por razones X, emigraron a Alemania a trabajar en fábricas alemanas, supongo, porque les pagaban más, y en un contexto de una fábrica alemana, contexto mejor, un aire que se respira mejor, con la misma persona, pues que no cuidaba la calidad, cuidaba, que estaba de mal humor, no lo estaba, que no colaboraba, colaboraba. Bueno, yo creo que eso es una experiencia que tenemos todos, nos gusta o no nos gusta, Entonces, la calidad del contexto donde trabajamos, acaba influyendo en los perfiles de conducta. Bueno, entonces aquí hay un trabajo bonito, que es, jo, ¿por qué no creamos? Y sabemos, claro, un contexto que te permita que la mayor parte de la gente elija de una forma, hombre, no te voy a decir que casi espontánea, pero sí espontánea, trabajar bien. Y porque, claro, sí, es que eso ayuda enormemente a ejecutar una estrategia de competitividad, de crecimiento, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre también tiene un vídeo interesante. Bueno, no, lo voy a contar un poquito más tarde. También esto tiene que ver con otra de las herramientas de estas, que me encanta poneros en clase cuando hay una pregunta relacionada con esto, que es decir, oye, es que una cultura se puede pervertir y una cultura se puede hacer sana. Entonces, en su esencia, pues básicamente va de qué refuerzos das a tu gente, si son positivos o negativos, y va también un poco de qué conductas son las que tu gente hace. Funcionales son conductas que aportan, disfuncionales son conductas que no aportan. Bueno, entonces, aquí como veis, pues hay una especie de aprendizaje positivo, que es muy duro, pero es muy interesante, que es a una persona que no está con los estándares de calidad, de productividad, de colaboración, de informar al resto, pues tú que le llega un refuerzo negativo. Eso es un aprendizaje culturalmente positivo. Eso sana una cultura. Ahora bien, puede pasarnos lo contrario, que una persona que trabaja bien, una persona que es productiva, una persona que colabora, pues recibe un refuerzo negativo de quien, a lo mejor de sus colegas, oye, no trabajes tanto, que nos pone de estar. O, sencillamente, los que estamos al frente de la organización y nos damos cuenta, con lo cual no hacemos nada. A efectos prácticos, estamos dando una especie de refuerzo negativo a esa persona. Bien, pues esto es una de las vías por las cuales una cultura se nos deteriora y se nos puede hacer incluso perversa. Venga, más casos, también obvios. Si a una persona le das un... que tiene una conducta, vamos a llamarla que no aporta mucho, por alguna razón, pues recibe un refuerzo positivo, pues porque es de la familia, pues porque es un tío que medra, porque es políticamente el tío muy espabilado y se sabe, pues, vender a pesar de que tiene una doble cara, tal, no sé qué. Oye, si al final suta que a esa persona, pues le damos más responsabilidades, le damos tal... O, sencillamente, no hacemos nada. Con lo cual, un tío que no trabaja recibe el mismo salario, pues que el resto, que en el fondo no deja de ser un refuerzo positivo, porque por menos trabajo le pagamos lo mismo, ¡pum! Es otro elemento que hace que una cultura se nos vaya poco a poco estropeando y se nos vaya haciendo, pues, no solamente es funcional, sino perversa. Porque metes ahí un tío y ese tío lo que aprende es hacer las cosas incorrectas. Bien, y por último, también, oye, ojalá lo hagamos mejor y más a menudo, es, oye, agradecimiento, es feedback positivo, es visibilidad, es, pues, un pequeño detalle, es un mejor bonus, es lo que sea, a gente que se sobresfuerza. Eso también te va generando. Bueno, entonces aquí la regla es tan sencilla como así. Por cada aprendizaje negativo, y hay dos posibilidades, tiene que haber tres aprendizajes positivos para que la cultura no se nos pervierta, para que esto no vaya haciéndose cada vez peor. Es el ratio. Ya sé que es asimétrico, que importa más lo que se hace mal que lo que se hace bien, pero la vida es así. O sea que, por tanto, pues, parte del mensaje es que esto es épico, que esto es difícil, pero razón de más fácil. Oye, como bien sabéis, también hay otra metáfora que nos gusta utilizar en clase, que es, oye, aquí hay vientos y mareas, vientos y corrientes. Y, pues, y esta es tu empresa. Entonces, básicamente, es decir, oye, ¿dónde va a acabar tu empresa? Pues no tanto donde lo diga la estrategia, sino más donde lo lleve la corriente, la corriente entendiendo lo que influye y lo que da abajo. Bueno, y por tanto, pues, ¿qué hay por debajo? ¿Qué no se ve? Pues entre otras cosas, y posiblemente de las más importantes, la cultura, ¿no? Con lo cual, el viento va por ahí, la cultura va por el otro lado, pues, ¿dónde acabará la empresa? No donde diga la estrategia, sino donde, pues, la cultura le lleva. Bueno, entonces, aquí en plan positivo, si alineamos vientos y corrientes, ¡pah!, esto va rápido. Si alineamos vientos y corrientes, pues, jo, agilidad y un poquito más de posibilidad de ganar en los mercados. ¿De acuerdo? Por ahora, ¿os suena bien? Venga, pues seguimos. Y aquí sí que está sacado de otra clase de este hombre que os decía antes, el Sumantra Goshan. Y tiene por ahí un discurso interesante diciendo, mira, una cultura sana de esas que generan refuerzos positivos más o menos tiene esas cuatro notas distintivas. Y también lo que dice es, oye, una cultura de esas enfermas también, curiosamente, tiene unas notas distintivas. Y, bueno, oye, por si sirve, porque básicamente lo que viene a decir es una cultura donde hay exceso de control, donde hay exceso de, pues, de, pues, a ver, de compliance, que se llama en inglés, de decir, oye, esto se hace así y no se hace de otra forma y no pienses demasiado. O sea, es que hazlo como te lo digo. Donde aquí hay, tu contrato dice 35 horas y tienes que cumplirlas o tu contrato dice que solamente tienes dos días asuntos propios, tal, y esto es lo que hay, y esto es lo escrito y de ahí no queremos salirnos. Y todo lo que es una cultura en donde, en principio, pues, a la gente le das un contenido de tareas, pues, como muy restrictivo, que las cuatro cosas son razonables, habrá que hacer algo de eso. Pero lo que viene a decir es que te pasas de frenada y eso es lo que genera es un tipo de cultura donde la gente, lo normal es que su compromiso sea medio bajo, lo normal es que después, joder, tampoco, o sea, no los vas a tener enganchados. ¿Por qué? Porque los humanos somos eso, con excepciones. Entonces, lo que él decía que su experiencia, y yo, más o menos, creo lo mismo, es que si creas un contexto trabajo donde a la gente le pones estándares altos y donde, por tanto, y aquí hacer las cosas bien, esto es exigente. Donde pones mucho el acento de tú eres responsable de sacar tus tareas, y tú eres responsable de tu calidad, y sí, lo vamos a chequear, pero esto va de tú, de tu disciplina para hacer las cosas bien. Oye, si también ve que aquí hay, pues, ganas de ayudarse, y donde el jefe también está muy encima de, oye, de apoyar, y donde se, oye, pues, hay también una estructura en red que favorece que trabajemos en común, etcétera, y donde también, pues, hay un punto donde, de reciprocidad, de, oye, conocimiento mutuo que genera que la gente, pues, más o menos, no esté a la defensiva, él viene a decir que es mucho más fácil que saques de la gente conductas brillantes, de tipo de innovación, de compromiso, de atención al cliente, pues, de innovación, etcétera, en este tipo de contexto. Bueno, oye, pues, ahí hay una pista para que trabajemos en, pues, en sanar las culturas. Bueno, entonces, dicen también algunos autores que la cultura se propaga de una forma parecida a la del virus, de tal manera que hay gente que es contaminante. Hay gente, bueno, aquellos que son, ¿cómo se llaman? Los súper contagiadores, los hay, en negativo y en positivo, en las empresas, y hay gente que, no sé, pues, por su personalidad, pues, contagian una enfermedad, una cultura enferma, porque están mal por dentro normalmente, y que hay, digamos, gente que también, pues, a lo mejor son, tienen menos superpoder porque es mucho más fácil contagiar lo negativo que no lo positivo, pero que también deberíamos de identificar posibles súper contagiadores de lo que es conductas, pues, de las que están alineadas con el proyecto de empresa. Bueno, entonces, una forma de hacerlo es, oye, identificar a esta gente, formarle los súper contagiadores positivos y, oye, pues, ayudarles que desde abajo arriba ellos ayuden también, pues, a contagiar esa serie de conductas alineadas con la estrategia en su círculo de influencia. Esa es una vía. Y otra vía más ligada al equipo directivo que tú eres, es, deberíamos de hablarles a nuestra gente más a menudo de qué tenemos en la cabeza desde el punto de vista de estrategia. Deberíamos de que esa estrategia sea convencente, que esa estrategia también, oye, a la gente le convence y dice, no, esto tiene pies y cabeza, esto lo entiendo, esto puede funcionar bien. Bueno, porque eso también ayuda bastante, bastante a lo que es, a, bueno, a que desde arriba, pues, también, pues, porque hay más claridad, porque hay un poquito más de foco, porque hay tal, eso cambia conducta, si es que es decente o común, y eso también, gran parte hace que nos enganchemos, y, como, si nos enganchamos, cambiamos conducta, si cambiamos conducta, mejoramos, pues, lo que es la, la cultura. Venga, ¿qué más deberíamos hacer? Y después daré algunos ejemplos. Pues, deberíamos de esforzarnos que cuando hablamos del éxito de nuestra empresa, pues, vengamos con métricas que haga que la gente, una persona que no es dueña, esa métrica le resulte relevante. O sea, yo creo que también ahí, si nos importa, deberíamos de trabajar un poquito más de, pues, por ejemplo, en el impacto que una empresa tiene en su entorno, no en el medio ambiente, que decías antes, José, sino el impacto de nuestra empresa en crear, pues, no sé, un poquito, pues, de crear empleo, de crear, pues, de crear valor añadido, de, pues, de crear mejores productos, o sea, cosas que impactan positivamente en la sociedad, deberían de ser también en la sociedad, en la sociedad, deberían de ser métricas de éxito de que un negocio va bien. Tal manera que, digamos, oye, métricas financieras son estas, métricas un poco del impacto en la sociedad son estas. Intentar, pues, digamos, porque ambas cosas hacen que la gente se enganche. Si la gente se engancha, pues, cambian sus conductas, si cambian las conductas, mejoramos la cultura. Venga, más cosas que sugiero que intentéis es, muchas de las herramientas de gestión que utilizamos, pues, están ligadas a lo que es control y están ligadas a lo que son ingresos a corto plazo. Entonces, yo creo que también conseguiríamos modificar, enriquecer la conducta de la gente si les damos herramientas de gestión y formación, pues, en la línea de otras áreas que son también importantes para que un negocio vaya bien, que es la innovación y que es, pues, la integración, colaboración entre las áreas. Bueno, oye, pues, yo creo que también ahí si das herramientas, si das conocimientos, puede que la gente enriquezca su conducta y eso también cambia y mejora la cultura. Bien, también trayendo a gente con estilos de liderazgo distintos, los que hemos oído, ¿os acordáis? Las vitaminas verdes, amarillas, etcétera, yo creo que también una pluralidad de gente con distintos estilos basados en lo que son las vitaminas que hablábamos, también creo que es algo útil. Después, y no es por orden de importancia, pero de verdad, hoy, por ejemplo, en la empresa donde estoy, ¿no? En Polonia, que estoy aquí en Pozna, a la derecha de Berlín, pues, no, estaba aquí el dueño, estaba aquí la hija del dueño, no sé qué, y oye, pues de verdad de una forma espontánea natural sí que han hecho referencia a estos son nuestros valores, esto es un poquito el propósito que tenemos como empresa, entonces, es hombre, si lo haces cercano, real, algo que lo notas que importa, eso al final hace que también la gente tenga, pues digamos, más claridad y le des una especie de compás y también eso cambia las conductas. Bueno, oye, después también soy un súper, pues digamos, a favor de lo que es diseñar la experiencia de trabajo de los empleados con una mentalidad de marketing, de tal manera que, pues haya mensajes, mensajes de me importas, mensajes de esto para nosotros es importante, o sea, a través de la selección, a través de todo lo que son las herramientas típicas, pues de la experiencia del trabajo, se puede influir también mucho en las conductas de las personas. Bueno, oye, dejo eso ahí, es una lista primera, hay más elementos, pero básicamente son algunas de las áreas donde podríamos o podemos, pues digamos, ir creando también pues iniciativas que vayan haciendo que enriquezcamos un poco lo que es la cultura. Bien, pues, si queréis cualquier comentario, ya sabéis que con la manita esa amarilla que hay por ahí, me salís rápido y si no os veo yo, os verá María Eugenia quien sea y me lo decís. Bueno, oye, os decía, creo que a la gente nos viene muy bien que nos cuenten cuál es el proyecto futuro, que sea un relato que sea convincente y que sea un relato donde también haya muchos elementos del bien común, de tal manera que conmueva y de tal manera que también, oye, pues invite, pues ya que soy parte de esta institución o de esta organización, pues tío, esto me lo creo y esto pues también me gusta, pues lo voy a apoyar. Eso es, bueno, pues una forma de clarificar, bueno, de simplemente profundizar un poco lo que os contaba antes. Bueno, antes le estaba dando envidia, pues a quién era, pues a algunas de vosotros de qué he hecho este verano y entonces, pues me he pasado diez días en Maldivas trabajando con, pues una empresa que llevo 20 años trabajando con ellos, estos son los fundadores de la empresa, que es una empresa de hoteles, si ya sé que en Cararias tenéis hoteles cojonudos, pero, bueno, pues oye, pues por alguna razón me puse a trabajar con ellos y, por ejemplo, esto es una de, la isla está más a la derecha y tienen una especie, ellos llaman un sandbag que hay que ir en barco, se tarda unos cinco minutitos por ahí y a la hora de, pues del atardecer, cuando el sol se pone, pues nos llevan a los clientes a un cóctel ahí, imaginabas que gozada, pues en un sitio, pues, bueno, pues ahí tomándote una copita mientras el sol se va y después ya, lógicamente, volvemos, bueno, oye, ¿por qué os cuento esto? Pues por un tema de cultura que os voy a decir, no sé, esta es una villa, una villa significa esto es una habitación, pues con, aquí creo que caben unas 16 personas, porque, bueno, tienen un poco el concepto de que aquí el de la primera generación, típico de empresa familiar, que tiene pasta, etcétera, se lleve a la segunda y a la tercera generación a pasarse una semana, dos días, dos semanas juntos, en donde estamos, pues digamos, los 16, 18 familias juntos, y ya sabéis que, oye, una parte de una empresa familiar es que tienes que crear una conexión entre la primera, segunda y tercera generación que funcione. Bueno, oye, pues también en vacaciones, pues el tío lleva por ahí. Bueno, si me preguntarais, que no me habéis preguntado, pero por si me lo preguntáis, ¿qué cuesta una noche aquí? Pues veintitantos mil dólares, o sea, que no es gratis, pero bueno, hay gente que tiene tanto dinero que es que les da igual que les cobren veinticinco mil dólares, pues porque, no sé, un tío que tenga un patrimonio pues de mil millones, caberlos a irnos, que le saque a ese patrimonio un, no sé, un 8 o 9% anual, pues a poco que haga un buen asset allocation, pues estamos hablando de un tío que si, simplemente por el asset allocation suyo, se gana 80 o 90 millones, ¿no? Gastarse, pues no sé, 200 mil euros, pues por unir a la familia, a ver, es dinero, pero para él no, y también es posiblemente estar súper bien invertido. Y bueno, oye, no os quiero contar más historia. Entonces, básicamente, ¿por qué os quería contar esta historia? Porque hace años con ellos, fijaos lo que hicimos, un relato estratégico, visual, y donde metíamos los temas de cultura. Entonces, fijaos lo que ahí dijimos, prioridad número uno del equipo directivo. Pues es, oye, tú vamos a intentar crear una cultura empresa que favorezca lo que para nosotros es estratégico, que es crear conceptos y experiencias que sean innovadoras, que sean únicas, que sean, pues de alguna forma, diferenciales. Bueno, ¿por qué? Porque ellos en su, también, en la forma en la cual querían expresar su relato estratégico es, oye, lo que nos gustaría es a través de esa cultura, como es el contexto donde la gente trabaja, pues es que nuestros empleados, pues generar en ellos un grado de entusiasmo. entusiasmo es un estado emocional, ¿eh? De que estoy contento y estoy, de alguna forma, ilusionado y estoy, pues entregado, no sé cómo decirlo. Y que eso generará, pues en los empleados, que son los que dan el servicio, es una empresa, pues lógicamente, con cientos de personas en cada uno de los hoteles, pues un cierto orgullo de trabajar en esa marca y una cierta lealtad hacia la marca. Una vez más, contexto, la cultura, genera una serie de conductas. ¿Y por qué ellos pensaban, bueno, pues porque es que todo eso además se retroalimenta y lo que nos permitiría es intentar conseguir que los guests que van, o sea, los clientes, pues fuéramos capaces de crearles una experiencia de servicio tan buena que, pues, generará, pues una lealtad muy grande. Y este verano, por ejemplo, un amigo mío que es el CEO, es el número uno de un banco suizo, pues, que tiene seis hijos y tal, y entonces le sugerí que fueran, total, fueron, pues por varias razones. Oye, ocho personas, pues también, oye, no era una habitación tan grande como una villa tan grande, pero bueno, oye, se gastaron un cierto dinero. Y me escribió diciendo que es que la había apasionado, o sea, como en plan, yo voy a volver aquí con mucha frecuencia. Bueno, pues eso es parte del relato estratégico. Bueno, fijaos que en el relato estratégico donde, pues, la cultura era un punto, como veis, muy importante, estaba también, oye, y es que la suma de esas tres cosas que os he dicho, al final lo que va a hacer es que los dueños, en vez de estar súper estresados, en vez de estar, pues, con la típica sensación de a ver cuándo gano más o a ver de no sé qué, oye, nos va a dar una cierta capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos, hemos hecho una empresa maja, tenemos un sitio donde la gente está a gusto, esto es rentable, bueno, oye, no sé si os acordáis la foto de la pareja que os he puesto antes, pero, bueno, también tienen sus malos momentos, pero se nota que son gente que en teoría o en principio, los conozco bastante, pues, están como, bueno, con una cierta, pues, gusto por, y orgullo por lo que han hecho, y orgullo, pues, por cómo funciona, con todas las limitaciones que, lógicamente, pues, todo lo humano tiene, ¿vale? Venga, más ideas sobre lo mismo, por favor, métricas de éxito, que no solamente midan la rentabilidad del negocio, que no solamente midan el riesgo, que eso a los dueños les interesa, pero, por favor, que midan también el impacto en la sociedad, ¿sabéis? Que el anterior CEO del private equity más importante que hubo hace años, que es Avax Partner, que es de los pioneros, un señor que se apellida Cohen, pues, acaba de escribir un libro interesante, se llama Impact, y donde viene a decir eso, cambiamos la psicología de los inversores institucionales, o si no, esto no tiene remedio, entendiendo que, oye, si los inversores institucionales lo único que buscan es rentabilidad corto, y lo único que buscan es poco riesgo, mucha rentabilidad, o sea, lo que van a hacer es lo que están haciendo, que se invierten en empresas, las ordeñan, salen, y las dejan medio muertas, y por tanto, lo que viene a decir es que los mercados de capitales, y eso es lo que el CEO ya está intentando empujar, es, tienen que meter que esto va a haber rentabilidad de riesgo, pero va a impacto, o sea, que vamos a intentar invertir en empresas que no solamente tengan una rentabilidad buena, no solamente tengan un buen riesgo, sino que el impacto que tengan en la sociedad sea buena. Bueno, pues, curiosamente, eso que es algo de los inversores también sería muy sano para crear unas culturas de engagement, una cultura de compromiso, una cultura de innovación, porque tu gente también, oye, pues, se apunta mucho más no solamente al discurso de la rentabilidad de los dueños, sino al discurso del impacto en mi sociedad, que es que yo soy un ciudadano de esa sociedad, ¿no? Bien, oye, también, ¿os acordáis de las herramientas que promuevan la integración y la creatividad? Pues, os decía que es una forma, bueno, también, oye, esto en las empresas, hacer más cosas de estas, crear más áboras donde la gente pueda hablar, crear más, pues, grupos de trabajo donde la gente pueda idear, esto también ayuda mucho, pues, a crear conductas, pues, de calidad en nuestra gente. Bueno, también os recuerdo que es interesante que en el mundo hay como tres perfiles psicológicos, está el perfil de Bodnia, que es un artista que sabe mucho de lo suyo, que le interesa saber mucho de lo suyo, que no entiende mucho del resto, bueno, pues, que es como es, está el perfil de los Steve Jobs, que son el perfil de emprendedores, inquietos, no les gustan los reportes, pues, bueno, no sé, con la cabeza en mil cosas, tal. Y está un tercer perfil, que no lo he puesto, no lo he puesto, que es el perfil de gestor. Entonces, básicamente, lo que vengo a decir es que en tu casa hay gestores, en tu casa debería de haber artistas, algunos, y debería de haber emprendedores. Y, que nos interesa que se entiendan. Y, por tanto, que como tú ejecutes en tu empresa, una cultura que es muy de gestor, para gestores, y por gestores, pues, a todos los que son artistas, y a todos los que son emprendedores, los vas a dejar descolocados. Y no te van a estar, pues, digamos, apoyándote mucho. Bueno, oye, lo dejo ahí, y también, si queréis, después lo retomamos, por si os interesa un poquito más. Bueno, también os decía, oye, ¿valdría la pena? Bueno, pues, el concepto es tú, la cultura vitamina mela. Y que haya la cultura más vitamina de roja, de esa que hace que estemos muy focalizados en clientes, muy focalizados, en darle buena calidad, buen precio, buenos servicios, mucha rapidez. O sea, esa es, la vitamina roja es la vitamina de entrego al cliente productos muy buenos y, no sé cómo decirlo, con todas las ganas de que tío esté satisfecho. Esa es vitamina roja. Tenemos que crear en la cultura vitamina más, vitamina azul, de rigor, de procesos, de análisis, de indicadores. Porque eso también te genera una cultura sana y, por tanto, un contexto sano. Por supuesto, hay que meterle a la cultura más vitamina verde. Vitamina verde es integración, es valores, es respeto, es confianza, etcétera. Eso es fantástico. Y también una buena cultura requiere vitamina amarilla, que es una vitamina de nos cuestionamos, nos gusta desarrollar cosas nuevas, tenemos gente que son hechaos para adelante, tenemos gente que son creativos, bla, bla, bla. Bueno, oye, señores, de verdad, y lo digo con todo cariño, este contexto donde están equilibradas las vitaminas son sanísimas. Porque, por ejemplo, rojo, exigencia, verde, cercanía. una persona que se siente que le exige si quieres cercano a él o a ella, te lo ganas. Pues, igual, rigor para administrar, pues, eso. O sea, tenemos metodología, tenemos capacidad de análisis y encima somos creativos, pues, eso es un entorno fantástico, un entorno donde la gente le dices que tiene que ser, pues, digamos, oye, aquí hay que seguir algunos protocolos, pero a la vez tú, aquí te damos muchas herramientas para que no ves, eso hace que también generes personas pues que en el fondo las enriqueces, porque hoy al final la conducta nace de ideas, nace también de motivaciones y todo esto lógicamente enriquece el talento de tu gente. Bueno, ¿os acordáis que también una de las cosas que pueden ayudar a crear una organización, pues, digamos, donde el contexto genere unas conductas, ¿os acordáis era tener, pues, un propósito, era también los valores, que un poco metemos en la organización. Bueno, pues este Valentín Fuster que curiosamente este verano he conocido, bueno, conocido no, lo conocía, yo me gradué en el IES el 82 y hubo una persona que la había perdido la vista, pero que sabía algo de él, que se había graduado en el 83. Entonces, este era un tipo que tenía mucho éxito, así un experto europeo prácticamente en todo lo que es supermercados, en todo lo que es distribución, en todo lo que es, bueno, se trabajó en los continentes de este mundo y fue el CEO de SuperSol y de algunas otras, bueno, entonces ha tenido bastantes operaciones de estas, pues, de Mergers and Acquisition donde debía hacer bastante dinero. Bueno, total, me ha contado que la habían operado los últimos cinco años diez veces del corazón y que en España le habían dicho ya que no había nada que hacer y que contactó con Valentín Fuster y que la salvó a la vida, como sabéis, un cardiólogo muy bueno que vive en Nueva York y que pues el tipo le ha, bueno, pero no ha estado el tío en forma por ahí con sus 65 años y, bueno, oye, por tanto, muy buen científico pero fijaos que sensatez, bueno, sensatez no, oye, qué bonito lo que nos recuerda un científico que cuando una persona está apasionada con un propósito, pues es que segregas una serie de hormonas que te hacen que florezca tu talento en definitiva, ¿no? Y fijaos que interesante porque eso, la cultura, un contexto donde favorece esto es la bomba, ¿eh? La gente es que con una cultura sana haces que el talento pues florece, ¿no? Y viceversa, no hay activos impasivos, ¿no? Y esto es un poco, en fin, me meto en algo que cada uno opina lo que quiera, ¿no? Pero es la pena de la sociedad, estamos creando una sociedad donde la cultura, la sociedad es parísima, o sea, los refuerzos que damos son bastante malos, o sea, y por tanto, es que no está floreciendo, pues, a lo mejor un talento técnico, pero no un talento como ciudadano, un talento, pues, digamos, pues, no sé, de cosas que hacen que el país vaya mejor, digo yo, pero, bueno, lo dejo bien. Bueno, oye, ¿qué más queremos culturas donde la gente asuma, donde la gente no tire balones fuera, si es posible, porque eso también es otro elemento que te genera talento, y por tanto, una cultura que refuerce, el que la mayor parte de la gente sabe hacer bien su trabajo, la mayor parte de la gente puede hacer bien su trabajo, la mayor parte de la gente quiere hacer bien su trabajo, y encima tenemos indicadores de cómo habíamos empezado el año y de cómo ha acabado el año, y podemos asignar a esta persona que está detrás de esto, que está detrás de esto, eso es un mecanismo extraordinario para crear madurez en la gente. Si no, todos somos muy pillos de las cosas, los éxitos tienen dueño enseguida, las cosas que nos salen no tienen dueño, y todos nos escabullimos. Entonces, lo que queremos es culturas donde la gente no se escabulla, pero para que aprendan de sus errores, para que aprendan de sus aciertos y los reafirmen, y eso es un poco lo que os propongo. Oye, por último, bueno, por último, os decía que es súper interesante lo de crear una experiencia de trabajo en tu gente donde se transmitan mensajes de no resultas valioso, te queremos, pues, contamos contigo, en fin, todo esto, oye, hecho en términos profesionales, ¿no? Pero básicamente, yo también creo que os comento alguna vez, tuve un de esos, un wow, hace unos años en Guatemala, fui a ver una empresa de Customer Care, entendido por Customer Care, una empresa que se dedicaba a dar servicio de, pues, contestar e-mails, contestar teléfonos, contestar redes sociales para grandes empresas, y hoy está en Guatemala por aquello de que es el salario más bajo, pero los clientes corporativos que tenían eran Estados Unidos y Canadá, ¿eh? Tenía gente que hablaba cuatro o cinco idiomas, y aquí no está, bueno. Y me encontré una empresa que habían hecho, o sea, ellos en el modelo de negocio suyo, en su estrategia, el conseguir enganchar a la gente que está en Customer Care más tiempo, les ayudaba mucho a los economics, porque lo que suele pasar en la industria, como bien sabéis, es que la gente tiene una rotación brutal, y por tanto, entre rotación, selección, entrenamiento, etc., se crea una especie de sistema que se retroalimenta de forma disfuncional. Entonces, ellos habían dicho, oye, tú, si rompemos el attrition rate, o sea, si conseguimos que la gente en vez de estar tres meses esté en dos años, tres años como media, pues esto, los números salen mucho mejor, pero claro, para eso también tenemos que hacer que la gente se encuentre mucho más a gusto. Entonces, entre que tenían pocos clientes, porque los clientes eran Google, y oye, con dos, tres, cuatro clientes, eso ya nos basta. Todo el marketing estaba puesto para mejorar, para lo que es captación y diseño de la experiencia de trabajo del talento. Y me quedé, de verdad, cuando fui por ahí, de las instalaciones, de cómo tenían montado, pues digamos, habían hecho cantidad de innovaciones ligadas a hacer la vida, a hacer el trabajo dentro de la empresa más atractivo, más inteligente, que llevara, que hubiera, digamos, más capacidad de, no sé, de que hacer la vida simple, no solamente en el trabajo, sino yendo al trabajo y volviendo al trabajo. Había muchas iniciativas de hacer conjuntamente, pues digamos, iniciativas estas de, ¿cómo se llama? Pues de, no sé, de construir escuelas, en fin, o sea, que tenía también muy metido todo el tema de, oye, como gente joven queremos darle a la sociedad cosas. De vuelta, bueno, es total, lo que voy a decir es, oye, ¿por qué no me reseñas un poco la selección, la inducción, la formación, el posible mentor y cargar dentro de la empresa, la gestión del desempeño, el feedback que das, el storyline de quiénes somos y por qué hacemos las cosas que hacemos, las carreras profesionales, el sistema de incentivos, la rotación de un área a otro para que aprendan. cuando alguien se va, pues cómo hacemos la salida, cómo creamos o no creamos una especie de, pues, alumne, gente que ha pasado por la empresa, que han trabajado, pero que seguimos con ellos con una relación buena. Aquí, hay mucho que hacer, ¿eh? Y mucho que hacer que te puede costar un cierto esfuerzo, pero, entre los beneficios de hacerlo y el coste de hacerlo, creo que hay mucho que ganar, no solo en tenter mejores culturas, sino también en crear, pues, algo que posiblemente te permita, pues, como le pasó a esta empresa que os decía en Guatemala, ¿no? De, bueno, oye, de un crecimiento muy alto, de una marca, pues, que se fue haciendo también muy poderosa. Bueno, y después el fundador lo acabó vendiendo y, oye, hizo, pues, bastante dinero, pues, con, pues, precisamente porque hizo una empresa un poquito singular en donde ya no vendías solamente, pues, una facturación, sino vendías una capacidad de crecimiento y vendías también, pues, digamos, no sé, una cultura empresa que también, pues, oye, eso hace más sostenible los números a largo plazo. Bien, oye, una frase que también oí hace algunos años y a mí, pues, torpemente, pero siempre he procurado hacerla bien con la gente, es, si eres capaz de diseñar un, un modo de trabajar que para la gente le resulte noble, más noble de lo tradicional, noble en el sentido de, bueno, pues, no sé, pues, entiendo por nobleza, pues, no sé cómo llamarlo, de generoso, de respetuoso, bueno, o sea, si diseñas un modo de trabajar que es más noble e inteligente que el competidor o que la competencia, vas a conmover a tu gente, es que el 70-80% a la gente le vas a robar el corazón, ¿no? Y eso, y te lo van a agradecer, y te lo, normalmente, no todo el mundo te lo va a agradecer, pues, trabajando mejor y eso es, al final, pues, mejorando la cultura. Bien, oye, ¿os acordáis antes las vitaminas? Esto, recordaros que, claro, fíjate, una cultura donde no están muy desarrolladas las, las vitaminas de la cultura esta es razonablemente, es lo que suele pasar al inicio, oye, todavía hasta que desarrollas tus habilidades de integración, tus habilidades de emprendimiento, tus habilidades de, de empujar para que las cosas pasen, pues, eso lleva un cierto tiempo. Entonces, fijaos un poco lo que os quiero vender. La idea es, una empresa para que crezca sana tiene que tener la parte verde que es integración desde el inicio muy bien aceptada. Socios que se quieren, socios que se entienden, un equipo primero al final que saben trabajar bien, que le meten horas, todo eso es parte de que esto empiece a sobrevivir. Después, fijaos, es el momento de integrar sobre la parte de que aquí hay un equipo que nos entendemos y nos queremos, es meterle la parte amarilla que es, claro, ahora tenemos que, tenemos que ser capaces de descubrir oportunidades en los mercados y eso hay que formalizarlo y eso hay que irlo, pues lo siguiente es lo que nos va a ir haciendo que vayamos un poquito pues como empresa pues creciendo. Pero veréis que hay un momento, la tercera, digamos, gran como área a desarrollar, una vez que tienes un verde bueno, un amarillo bueno, lo que tenemos que desarrollar es un rojo bueno. Venga, oye, ya tenemos las oportunidades, tenemos el equipo, ahora a conseguir que el producto llegue en tiempo, en calidad y en precio al cliente. Y veréis que cuando eso ya es conseguido haces que un negocio se dispare en las ventas y ahora es el momento que es el más complicado de meterle a ese sistema el azul que es métricas, indicadores, procesos, procedimientos, análisis, decirle que no a cosas que antes decíamos que sí, o sea, el rigor. Bueno, como eso lo consigues, consigues una empresa estable porque tiene la cultura tiene las cuatro cosas. Y veréis que lo típico de una empresa cuando se nos envejece es que vamos perdiendo el amarillo, vamos perdiendo las ganas de innovar, las ganas de cuestionar los temas, vamos perdiendo el rojo que es el foco en el cliente, después vas perdiendo el verde porque ya la gente empieza a cabrearse y por último lo único que te queda es azul que es normas, procedimientos, reporting, etcétera. Bueno, y si es una industria protegida pues todavía ganas sucio de enero pero en otras eso es al final acaba, está cada abad. Bueno, o sea, lo que vengo a decir es tú, qué importante crear culturas con esas vitaminas equilibradas porque eso es parte también del buen vivir de las empresas. Bueno, oye, algunos flashes más sobre cultura que os permitan a vosotros como directivos pues también tener criterio, etcétera. Oye, muchos de nosotros intentamos cambiar la cultura de la empresa a través de incentivos económicos. Oye, queremos que la gente curra más, pues metemos un bonus. Queremos que la gente venda más, pues no sé qué. Bueno, entonces, en parte es razonable pero también deciros o recordaros que incluso hay ocasiones en donde los incentivos económicos pueden ir en contra de lo que es la cultura. alguna idea está sacada de este autor, de Daniel Pink y básicamente una forma de entender lo que él, alguna de las cosas que él explica pues la conocéis porque esto es muy querido por vosotros, por Meta Atlantic, porque en él ya se ha sido muy querido toda la vida, que es decir, oye, tú, es que la gente porque la gente ¿por qué se esfuerza? Pues hay gente que se esfuerza por dinero, yo soy el primero, pues por aquello que tengo de pagar hipotecas todavía, hay gente que se esfuerza también pues porque te da un poco de visibilidad, te da estatus y sí, o sea, yo me encanta estar de la otra, pues en programas como los vuestros, pues ¿por qué? Porque estás con empresarios, oye, quieras que no, pues eso también te da un poco de estatus, oye, conozco gente, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero que también hay otra parte de la, de por qué yo me esfuerzo que tiene que ver con lo que se llama motivación intrínseca y en el ISM tenemos también lo que es trascendente, que pues vosotros también lo habéis hecho todavía, que normalmente están ligadas y no son incompatibles, es, oye, yo haciendo esto aprendo y por tanto a mí me motiva hacerlo porque aprendo, yo haciendo esto cumplo mi propósito, oye, y eso también me motiva internamente, o yo haciendo esto pues es una muestra de confianza que me ha dado alguien y por tanto pues tú por agradecimiento lo hago. Bueno, oye, y es mi caso y el tuyo también, ¿por qué estoy aquí? Pues porque pues me gusta hacer lo que hago, pues porque también aprendo a vosotros, ¿por qué? Pues porque mi propósito en la vida es que más gente quiera hacer el bien y que le vaya mejor, y oye, y si os puedo dar herramientas para que queráis hacer el bien y encima os vaya bien haciendo el bien, pues ese es mi propósito. Si además, oye, es un encargo que me habéis dado con todo vuestro cariño pues desde Nita Atlante pues razón de más pues para que me motive simplemente por la confianza que me tenéis. Bueno, entonces, lo que voy a decir es que hay tareas mecánicas que es sota caballo y rey y hay tareas cognitivas donde tú hay que pensar, hay que etc. En tareas mecánicas lo importante es cumple lo que te hemos dicho, en tareas cognitivas lo importante es necesito tu compromiso porque es que no hay una solución clara, la vas a tener que buscar, te vas a tener que partir la cara para encontrar una solución porque es que no hay un, claramente no hay un protocolo para hacerlo. Bueno, ¿cómo se mezclan ambas cosas? Pues esto es la forma de mezclarlo. Si le metes motivación extrínseca a tareas que son más o menos mecánicas, la gente es más productiva. Bingo. Pero como le metas o le metas mal motivación extrínseca para tareas cognitivas, hay una cierta posibilidad de que el impacto sea negativo. Entonces, dejarme que os lo explique un poquito. Cuando a una persona le pones dinero de por medio, si el dinero es importante para esa persona, depende cuánto dinero, depende de la persona, pero básicamente eso le genera una sana o no sana tensión. por ejemplo, no sé, ahora justo estaba hablando con el presidente del CEO, el CEO o el presidente del BBVA. Pues es un tipo, Carlos Torres, que lo famoso bastante bien, pues no sé qué sueldo tiene, pero 5 o 6 millones de euros y no sé qué bonos tiene, pero me imagino que 7, 8, 9 millones de euros al año. O entonces, claro, de... Joder, mucho dinero, al menos para mí. Entonces, lo que vengo a hacer es, claro, para él, el conseguir su bonos, el conseguir que no lo echen, pues le ponen su bono una presión psicológica muy grande y una presión psicológica que normalmente lo que hace es que segrega una hormona del estrés que se llama el cortisol. Entonces, lo que le suele pasar a la hormona del estrés que es el cortisol y eso se lo explicaba yo a Carlos Torres hace unos años también, es que te da visión de túnel, que por tanto lo que suele pasar en equipos directivos donde se juegan un montón de pasta es que eso lo único que hacen es, lo único que ver es aquello que les va a traer la pasta y normalmente es la cuenta de resultados. Entonces, eso les hace que en tareas cognitivas de transformación del modelo de negocio, de mejorar la reputación corporativa, de todo lo que es, no hay un protocolo claro de cómo hacerlo, hay que meterle cabeza y hay que, mucho compromiso para una cosa o la otra, pues es que se les escapa porque es que lo único que les cabe en el foco es aquello que para ellos pues es importante y normalmente es importante porque es que hay mucho dinero por medio. Bueno, entonces, lo dejo ahí, yo creo que hay bastante evidencia y esto es en parte el problema de los inversores institucionales. Los inversores institucionales le ponen un montón de pasta al equipo directivo para que saque los números y eso hace que el equipo directivo solamente vea los números si es que la lógica viene de ahí. Entonces, claro, eso o lo cambiamos o tienes personas con mucha madurez en donde por mucha pasta que le pongas no se estresan en el sentido bueno de la expresión, o sea, trabajan duro pero no se estresan o si no, al final lo que tenemos es gente miope al frente de las empresas. Bueno, oye, entonces, un tío con muchas ganas de ayudar y de, estoy motivado pues porque me tienes mucha confianza para tareas mecánicas pues oye, depende cómo sea la persona puede ser mejor o peor. Pero lo que sí que está bastante demostrado es que un tío con ganas, ganas de aprender, ganas de contribuir, ganas de devolver la confianza que han tenido con él o con ella en tareas cognitivas en aquellas que requieren compromiso, aquellas que requieren remangarse lo suele hacer muy bien. Incluso mejor de que si metes mucho dinero por ti. Bueno, entonces, la conclusión, la conclusión es que las dos cosas las van a mover. O sea, que sepas que oye tú que este cuadro de esto no va de mucha motivación intrínseca y poca extrínseca. Esto va de tener un equipo directivo que ambas cosas les importe pero que en caso de conflicto les importa más lo intrínseco que lo extrínseco porque eso es lo que les va a permitir ser eficientes en lo cognitivo y también en aquellas cosas mecánicas que a lo mejor son más pues digamos de protocolo de toda la vida. Bueno, ¿qué más? Acabo con dos ideas síndrome soviético que no se nos meta en la casa muy fácil de que se meta en la casa porque tenemos todos en el cerebro reptiliano un instinto que es el instinto de tumbarse al abierto que es el instinto de ahorro de energía eso está impreso en la psicología profunda de la gente que es si puedo vivir del cuento ni lo dudo otra cosa es que después haya gente que lo racionalice y lo rompa pero es que el cuerpo te pide vivir del cuento salvo que tengas una energía intelectual pues parece que hay mejores opciones entonces el síndrome soviético es que tú haces que la gente hace como si te trabaja y tú haces como si les pagas o sea es básicamente los dos nos mentimos básicamente tú pagas mal tú pues seleccionas mal tú entrenas mal tú das mal feedback tal tal y el otro pues no protesta pero a cambio lo que hace es trabajar poco y mal y eso se llama el síndrome soviético bueno yo también me tocó en el IES llevar temas de países del este el año a partir del año 91 y tuve que viajar a Rusia y a todos estos países el año 91 cuando justo había caído el telón de acero como queréis llamarlo bueno y era patético o sea es que me acuerdo todavía en el vuelo de Aeroflot las azafatas idas o sea es que estaban en otro mundo o sea hacían como si trabajaban pero vamos o sea ibas a las tiendas y también absolutamente la gente súper desenganchada con el trabajo es curioso a gente que se les había vendido pues el paraíso del proletariado lo que ha acabado haciendo el proletariado o sea la gente súper desenganchada la gente como si vamos no fuera con ellos nada pues porque estaban con ese síndrome soviético y aquí el entorno es la mierda o sea me pagan mal no me hacen caso aquí hay unos burócratas que mandan pues yo como hago pues hago como si trabajo o entonces que no se nos meta y básicamente como podemos evitar que se nos meta el síndrome soviético en la casa en la cultura bueno pues oye tienes que conseguir que el rendimiento de la gente se sepa como bien porque tienes métricas o bien porque tienes una buena supervisión cuando la gente sabe que tú sabes si rinden o no rinden la gente se pone las pilas segundo la gente también tiene que tener la idea o el sentimiento porque esto va a ser sentimientos de que si rindes mucho te va a ir mejor y si rindes poco te va a ir peor eso es sanísimo en la vida por eso a veces los entornos de administración pública no son entornos que a veces favorecen la mejor versión de la gente porque claro si sabes que hagas lo que hagas te van a pagar lo mismo jamás te van a echar y tal o es poco probable de que haya upside o downside pues claro la gente se nos sovietice venga tercera cosa que hace que la gente no se nos sovietice es tú dale a la gente en tareas más amplía el terreno espabilales que tengan que aprender que tengan que tomar decisiones más complejas porque eso en principio lo que ayuda es a que la gente también pues digamos aprenda o quiera o tenga más iniciativa venga cuarta es darle si puedes las mejores herramientas para que la gente no te ponga ninguna excusa de no es que no hemos podido es que no hemos sabido nada tú dale buenas herramientas de trabajo quinta cosa haz que tus supervisores sean gente que apoyen que enseñen porque eso también hace que pues se genere cultura de dueño el ojo del amo engorda al caballo quieres tener muchos ojos de amo en la casa gente que se sienta propietario y por último también que hace que la gente se sienta propietario que tengan las reglas del juego claras que no sean muchas pero que sepan que vas a saco que el que se salte una norma importante te lo vas a tomar muy en serio y que también pues digamos vas a permitir esto es como el fútbol que la gente sepa las reglas si no hubiera reglas en fútbol estaría todo el mundo todo el día peleado y sería un aburrimiento ver el partido porque no entenderías no se pondrían de acuerdo pues igual en las empresas reglas del juego de lo que sí de lo que no un buen árbitro que te permita que cuando alguien comete una falta se le diga y esto hace que la gente tenga mentalidad ¿de acuerdo? bueno pues oye tiempo de acabar un tiempo de que vayáis pensando y si queréis pues vayáis comentando alguno oye de lo que me has dicho me quedo con esto de lo que me has dicho pues mira gracias porque me confirmas que esto que estoy haciendo me voy en la buena dirección no lo sé yo si os parece oportuno sería el momento de quitar la presentación no sin antes despedirme un poco en primera versión pero lo haré después más tarde pero básicamente ahora sí que podríamos mirarnos las caras los siete que somos y cualquier pregunta cualquier comentario cualquier idea que a mí me ayude también a aprender pues súper welcome o sea que a vuestra disposición José Manuel José Cristina Sonia María Eugenia pues a mí me ha llamado mucho la atención lo del síndrome soviético pues yo lo llamaría también el síndrome de la administración más que el síndrome soviético porque porque nuestra administración en buena medida está ese síndrome también eso lo veo yo muchísimo que estoy súper de acuerdo sí y os recuerdo cuánto nos cuesta la administración pública en España el cuarenta y tantos por ciento el cincuenta por ciento del PIB una barbaridad una barbaridad y va incrementándose sí efectivamente y ahí la manera es las reglas las reglas son porque ahí eres cuando te haces funcionario eres funcionario para toda la vida salvo que mates a alguien entonces claro es una cosa que es la gran asignatura pendiente de la en mi opinión de España desde que se murió Franco la reforma de esto la reforma de la administración no se ha hecho yo creo que se ha hecho incluso en la dirección contraria que es creo que había en España en los años setenta setecientos mil funcionarios y ahora hay cerca de cuatro millones de funcionarios y el país yo creo que eso ha sido digamos bueno pues es muy posible que haya sido una forma en la cual los partidos políticos lo han utilizado pues para para eso es que eso no sirve el bien común bueno eso sirve el bien de unos tíos que pues y por tanto esto no que no vengan que eso es democracia esto es una mala utilización de la democracia sin duda una opinión personal entonces yo un mentor que tengo en Estados Unidos que os he hablado un montón de él que se llama Dices él curiosamente ha hecho consultas a primeros ministros a presidentes de repúblicas o sea tiene como atrajo en siete o ocho países al nivel de eso el primer ministro entonces una de las cosas que cuenta es que siempre le suele recomendar que creen y aquí viene la paradoja un ministerio para desburocratizar con poder transversal y una estructura temporal hasta que lo consiga después la desmontan también pero básicamente es un zar que des que obligue a los ministerios a simplificar a digitalizar y a racionalizar y que y que sea un encargo y que sea digamos un proyecto político importante oye es que lo que vamos a hacer es hacer más eficiente el dinero de los ciudadanos pues para que los ciudadanos no puedan crear otras cosas o para emplearlo en cosas más de futuro como es educación o como son otros temas que a lo mejor valdría a pena pues sacar dinero de que no se malutiliza pues para esos temas bueno pues ahí yo creo que una medida interesante que se ha puesto en Bruselas aquí que hay 27 países y la administración europea es una mezcla de todas y han querido y una medida que me gusta mucho es que aquí cada ocho años te obligan a cambiarte de puesto si tú no te cambias te cambian obligatoriamente muy buena fantástico oye José ya más fíjate en enero de este año segunda semana de enero de este año voy a dar un programa de dos días para funcionarios del centro de Europa de seis países funcionarios de instituciones funcionarios nacionales nacionales funcionarios nacionales y funcionarios también yo creo que de organismos internacionales de centro de Europa cinco o seis países me tienes que dar tres o cuatro pistas de estas que me permitan trabajar con ellos para aportarles herramientas de gestión que les sean útiles vale vale ok Sonia tenías la mano levantada no no pero si si quería comentar yo creo que lo que hemos estado hablando hoy me parece de máxima importancia actualmente tal y como está el mercado laboral en un sector como el que yo me muevo que es el tecnológico porque con todo el tema de la pandemia se ha instalado mucho el tema del teletrabajo con lo cual nos estamos encontrando muchos casos en donde empresas que antes no buscaban abrir mercado laboral en Canarias ahora si lo buscan manteniendo opciones de teletrabajo con unas políticas salariales muy superiores a lo que es el mercado habitual en Canarias ahí es muy importante la cultura para ser capaces de retener el talento y que esté asentado en la empresa por ejemplo personas que a lo mejor no han tenido otras experiencias laborales salvo la de una única empresa y no tiene bases de comparación por ejemplo para estar asentado y me parece que hay un riesgo importante hoy en día totalmente de acuerdo y fíjate que gracias ayer me comentaron aquí en Polonia exactamente lo mismo que todo lo que es digamos el talento pues de tecnología de información pues con el teletrabajo claro han visto que pueden trabajar para empresas alemanas inglesas norteamericanas desde Polonia y digamos que eso ha hecho que también el nivel de exigencia salarial de la gente haya aumentado también saben hombre de que eso se puede contrarrestar porque es que en India también hay talento en Venezuela también hay talento que está dispuesto a trabajar por mucho menos o sea que también habrá una especie de arbitraje pero sí que se han dado cuenta de que los buenos polacos pues pueden trabajar para buenas empresas inglesas y ganar más de lo que hacían trabajando simplemente pues para empresas polacas también interesante porque eso también al final nos va a obligar que o sea yo sabéis que en la teoría económica hay un modelo racionalista de la gente pues maximizar su ecuación de valor su ecuación oye donde me pagan más por menos tiempo yo creo que todos somos conscientes de que eso no es cierto en el 100% de los casos que hay también una especie de función mental en donde temas de corazón funcionan en donde temas de oye esta empresa la siento como mía funciona en donde hay elementos de estos culturalmente que hacen que te enganches una empresa y de que estés dispuesto a decir oye podría ganar un 15% más un 20% más pero es que este sitio para mí es especial hay otra cosa que me resultó curiosa es la curva que veíamos antes donde se veía un poco los niveles de madurez de una empresa y cómo se iban relacionando con los diferentes elementos desde el punto de vista de cultura yo tengo la sensación de que cuando una empresa crece muy rápido quizás se pueda acelerar lo que es la madurez en cuanto a la cultura y llegar a culturas un poco enfermas por decirlo de alguna manera mucho más rápido que lo que es el nivel de madurez de la empresa desde el punto de vista de negocio y cómo ahí podemos tratar de retrocederlo o nivelar un poco esos saltos de evolución Bueno, oye pues fíjate es un tema que trabajo un poquito últimamente y o sea tengo un material María Eugenia y Cristina para un día entero sobre cómo gestionar bien los ciclos de vida de las empresas etcétera bueno, eso podría ser o bien alguna sesión que diéramos cuando queráis en el futuro en plan de resumen o también si queréis los típicos tres sesiones cuatro sesiones pues en las palmas presenciales trabajando con la gente que sepáis que estoy desarrollando que he desarrollado un material muy bueno y que he encantado de poder compartirlo con vosotros si lo veis oportuno Perfecto Bueno, siete y tres minutos María Eugenia tú eres muy puntual al inicio y también al final ¿verdad que sí? Sí, me gusta me gusta ser puntual me parece que es importante y va dentro de la cultura de nuestra empresa ya que hablamos de cultura me siento totalmente identificado con lo que has dicho que hay personas que encuentran su sitio que es especial para ellos y que por eso no se mueven me identifico totalmente y aunque seamos siete que bueno es un buen número un número bonito me hubiera encantado que hubiéramos ido más bueno me gustaría recordarles que nos volveremos a reunir con Luis el día 11 de octubre de nuevo en una sesión online que vamos a hablar de talento y de marca personal Luis espero verte el día 11 muchísimas gracias como siempre a los José a Sonia a Noelia a Cristina a todos los que estamos aquí igualmente muchísimas gracias oye pues un abrazo virtual desde Polonia a todos vosotros gracias